Pues como lo comentó ahí el presidente, nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, la delegada, o cuál es exactamente, estatal de programas de bienestar del Gobierno de México en la Ciudad de México, Cristina Cruz y Almudena, nuestra secretaria de Inclusión y Bienestar. Para platicarles, particularmente este mensaje va dirigido a los adultos mayores de 68 años con relación a la pensión alimentaria. Abril es un mes especial y a lo mejor se ha causado algo de confusión y pedimos disculpas. Si ha habido alguna confusión, se está yendo casa por casa para poderlo explicar a cada una de las casas de los adultos, pero aprovechamos que a través de ustedes puedan difundir el programa para el bienestar de los adultos mayores en la Ciudad de México. Este programa de bienestar, como ustedes saben, es para todo el país, pero en particular en la Ciudad de México tiene características especiales, porque aquí desde que el presidente fue jefe de gobierno se instituyó la pensión alimentaria a adultos mayores. Entonces, muy brevemente, son en la Ciudad de México adultos mayores de 68 años, 864 mil 777. Todos estos adultos mayores van a recibir una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, o sea, cada dos meses van a recibir un apoyo. Esto se va a regularizar a partir de junio. En este periodo, abril y mayo es un periodo de transición. Nosotros en la Ciudad de México se daba pensión a adultos mayores solamente a 525 mil adultos mayores de 68 años. Los gobiernos anteriores no incrementaron el padrón, mantenían este padrón en los últimos particularmente tres años y a los nuevos adultos que se iban incorporando al programa o que deberían de haberse ido incorporando al programa, en realidad los hacían esperar dos, tres años hasta que un adulto falleciera para que pudieran tener acceso a su tarjeta, porque no incrementaban el número de apoyos que se daban. La gran ventaja que tenemos ahora en la Ciudad de México, al tomarlo el gobierno de México, el gobierno federal, es que es a todos y a todas, con cargo al presupuesto federal, aunque los primeros meses compartimos una parte de este presupuesto. Entonces, como ven, pues hay un porcentaje muy importante de adultos que van a recibir ahora su pensión. Ahora, como el gobierno federal antes del gobierno actual tenía el programa 65 y más, había adultos que estaban recibiendo dos pensiones, la del gobierno federal y la del gobierno de la Ciudad de México. Estos son 292 mil 534 adultos. El presidente, para poder ampliar este programa a todo el país, y porque hay ciertas reglas en donde no se pueden recibir dos pensiones la misma persona, estableció que estas personas ya van a recibir solamente una pensión, es decir, ya no se reciben las dos, a partir de enero ya solamente se recibe una pensión de adulto mayor, que es 2 mil 550 pesos al bimestre. ¿Qué ha pasado en abril que ha causado algo de confusión? Para facilitar el gobierno de México, lo que decidió es que todos los que son pensionados del IMSS y del Issste, reciben su pensión de adulto mayor, su pensión de bienestar, de la misma manera que reciben sus pensiones del IMSS y del Issste. Entonces, si tienen una pensión del IMSS que es de 5 mil pesos, en ese mismo cheque o en esa misma tarjeta, se les va a depositar bimestralmente los 2 mil 550, es decir, a través de su medio bancarizado que ya tienen, ¿sí se entiende? O sea, los que tienen IMSS y e Issste, a través de la misma manera que reciben su pensión del IMSS y del Issste, se les va a depositar adicionalmente a su pensión los 2 mil 550 pesos al bimestre. Los adultos que tenían, que recibían esta doble pensión, que tienen una tarjeta del gobierno federal, van a recibir ahí su pensión bimestral. Es decir, son distintas tarjetas solamente entre el mes de abril y probablemente una parte del mes de mayo. Los adultos que ya recibieron su tarjeta de bienestar en su casa, a ellos sí lo van a recibir en esa tarjeta. Y a los que todavía no pudieron recibir esta tarjeta, que son 180 mil 102, se les va a seguir depositando en su tarjeta rosa del gobierno de la ciudad. Entonces, es un poco complejo, lo voy a repetir. Hay cuatro formas en que van a recibir su pensión los adultos mayores de 68 años. Cuatro formas distintas. Uno, los que tienen pensión del IMSS y del Issste van a recibir recursos adicionales por 2 mil 550 pesos en la misma forma que reciben su pensión del IMSS y del Issste, en la misma tarjeta o en el mismo cheque o en el mismo depósito de su cuenta bancaria. Dos, los que tenían una tarjeta del gobierno federal, que tienen más de 68 años, lo van a recibir en esa tarjeta, que era de CDSOL. Tres, los que ya recibieron su tarjeta en su domicilio del nuevo programa de bienestar del gobierno, lo van a recibir en esa tarjeta. Y cuatro, los que no tienen ninguna de las otras tres y solo tienen la tarjeta rosa del gobierno, lo van a recibir ahí. Esto lo hizo el gobierno de México por facilidad en la distribución de los recursos. Entonces, son cuatro formas distintas que entre el mes de abril y mayo lo van a seguir recibiendo. Ya en junio, los 864 mil 777 recibirán la pensión solamente de dos maneras, o a través del IMSS e Issste, como lo reciben, o a través de la tarjeta de bienestar. Ya solamente van a ser dos maneras. Eso es, digamos, lo que pasa entre abril y mayo. Y repetimos de nuevo, sabemos que esto genera problemas. Y si tienen alguna duda, pues está el teléfono de Locatel. Ya están capacitadas las telefonistas para poder dar esta información, los telefonistas para poder dar esta información. La otra cosa que es importante es que desde el gobierno de México tomaron la decisión que aquellas personas que se habían inscrito en 65 y más y reciben un apoyo, solamente a esas personas se les va a seguir depositando lo que recibían previamente. Es decir, adultos de 65, 66 y 67 años que ya tenían un beneficio, lo van a seguir recibiendo. Entonces, solamente a esos, ya el que cumpla 65 años, pues ya no le va a tocar ahora, hasta que no cumpla los 68 años. Y la otra cosa es que mucha gente sigue teniendo recursos en su tarjeta rosa. A lo mejor no se gastaron todo lo que le correspondía el mes y tienen ahorros ahí, esa tarjeta va a seguir funcionando hasta que se acaben todo el saldo que tienen en la tarjeta. Entonces, esperemos que se haya entendido este mensaje. Entonces, son cuatro formas distintas en abril y mayo y a partir de junio ya son solamente dos formas en las que reciben la pensión. Pero el objetivo es que los 864.777 adultos reciban su pensión a partir de junio, solamente de dos maneras. Pues eso sería.